Youtube 2023 en Cuyela, en la feria de la invasión de los piratas, vamos a ver que nos repara el día lejos, continuamos. Los piratas en Cuyela, estamos aquí, Youtube 2023 en la invasión de los piratas de Cuyela. Youtube 2023 en Cuyela, la invasión de los piratas, parece que ahora los piratas están escondidos, están preparados al ataque. Youtube 2023 en Cuyela, en Cuyela, en Cuyela, en Cuyela, en Cuyela. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo quiero. La moneda se va a repetir. 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 . Benzagura, aquí a mis rodillas, las bolillas. Qué cosas, eh? He tenido un pendiente. unos arrojos rojos. Ya viene una que está muy viva. Menú, ves, porta esta saculona, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Van llegando los piratas, quieren secuestrar esta bella dama, pero yo estoy aquí para custodiarla a la drácula que se ha encargado junto a mi dama, yo sacaré mi espalda y mis hables para defenderla. Gracias por ver el video. Y ahora el tentempié de los piratas, ahí preparando la estrategia como atacar la cueva del seguro, como defender el tesoro, ya están planeando para el ataque. El nuevo look, el look de los piratas. ¡Qué bonita porta esta! ¡Gracias! 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 Dientes de tiburón. 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 Dientes de tiburón.